Sí, pero bajaste Chencho sin cadena en esta entrevista. Sin cadena, ¿cómo estás? ¿Se puede editar la vaina y vamos a ir para mi casa? Páñate Cadena Role y esto. ¿Quién me está poniendo respeto? ¿Pero leyes las redes? Yo puedo vestir simple, sencillo, pero original mío. ¿Sabes por qué? Porque la gente dice, ¿de dónde que tú sacas tanto dinero? Un hombre que estaba acostado en una cama. Yo tengo mis botifas duros y mis redes también. Pero tú estabas acostado en una cama, ¿cómo? ¿Cómo fue? Ahí promoció y quedame 500 y 600 dólares por promoción. Pues yo queme el lápiz, que el lápiz, el lápiz. Sí. El lápiz, el lápiz. Edi que es mío. Y yo mismo me di un tiro, agarró Chile, depósito 100 mil a mí no puedo verme. ¿Qué tú quieres que diga? Que él fue a mi casa. No puedo hablar mierda de mí nunca en tu vida. Te puse a usar oro. En el 2019 tú usabas calaminos. Yo te busco un TVT con un cuello de ese tamaño. Así de mentira. Pues yo puedo ver ahí mañana en una... Yo no puedo poner una G1. Yo no puedo poner una G1 mañana ahí. Yo puedo poner una G1 encima de ella. Tu Mercedes es financiera. Sí. Es verdad. Si tú lo dices. ¿Tienes par de pesos? No, yo no. Yo no. Cuidado, yo no. Tú no tienes par de pesos. Vamos a botar que está mi nombre. No, yo no. Pregúntale a él si la del está su nombre. Yo no, yo tengo un carro. Pregúntale. Tú puedes financiar un vehículo y puede estar tu nombre. Sí, yo estoy claro. ¿Entiendes? Yo te la financié. Entonces, tú puedes financiar un vehículo. Yo te la financié, ¿verdad? No, porque hay que hablar la verdad aquí. Yo te la financié, ¿verdad? ¿Está financiado? Pregúntale a él si la del está financiada. Si tu problema es con papá retro, no conmigo. Pregúntale al profesor si la onda FI que yo tenía en el 2010, 2008 está financiada. Pues eso le pasa a ti, papá. Yo me voy a dar a mí, que voy a dar a ti, y ya lo voy a dar. Ya es mi guión. Ojo, papá. Ojo, papá. Se llama ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó con el country? Cuando lo vi, no tenía tienda. Y vengo ahora a una tienda. You're like, está ajeno, está ajeno. Estos ajenos para ustedes. Estos ajenos para ustedes, los haters. ¿Estos ajenos? Tú sabes, la mercedes mía, es ajeno para ellos. El 15 verde mío es ajeno para ellos. La pásole ajena para allá. Las prendas son ajenas para ellos, los tenis son ajenos, Kirino, para ellos. Tú no ves la grasa que está diciendo que fulano es ajeno, él sabe, él estaba con uno, no puede mentir. Que me desmienta, tírenle a él, que él estaba ahí, y sabe. ¿A la grasa? Sí, un contrario que hay por ahí. No, porque la grasa tú sabes. En México. Y hablando de ti, estaba el otro día. Hablando saco de mierda de uno y estás pasando saco de lucha por México. Háblame de gente, hombre, suelta la grasa en banda. ¿Y la grasa no era tuya, que yo siempre voy en tu casa? Todos son míos, al final ellos se doblan, compran un dividito. ¿Y qué es lo que es, manito? ¿Y tú en esta tienda cómo la pusiste? ¿Anda a buscar de los cuartos? ¿Qué fue? ¿Te lo prestan? Tú sabes que me prestan un par de pesos, en verdad, dicen ellos, pero estamos aquí doceando, no le vamos a bajar nunca. Ah, contra, pero yo te veo sin prenda, un hombre que siempre lo veo emprendado, ¿y qué fue? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Que te te lo odie? ¿Me va a mandar atrás acá? No, no atrás acá, porque yo estoy en tu bloque, sino que yo siempre te veo emprendado. Yo te dije que en esta vuelta no vengo, no vengo a montarte pilas y los tigres de la calle que te montan pilas a ti. ¿Me entiendes? Como el profesor que vi el otro día que dijo que tú lo quedas vendiendo un trozo de tenis falsificado. El profesor está claro, mío, el profesor nació el otro día, yo estoy viendo a la gente nacer y morirse. Oye, ¿cómo es? Háblame, háblame de este hombre, porque que yo conozca el depurador antiguo, eres tú, tigres, yo, el que siempre... Oye, lo que pasa es que la gente conmigo lo coge, con él lo están cogiendo a chistes, conmigo lo cogen que se quieren morir, lo tienen. No, no, el profesor la tiene. El profesor la tiene, le ha montado un par de pilas a la gente. El profesor no la tiene, para mí, ¿tú sabes por qué no la tiene Poppy Calle? Porque cuando tú no tienes flow, tú no la tienes, para mí, tú tienes que tener flow para depurar a los que no lo tienen. Ah, no, ahí en esa parte tienes que andar bacano y buscar a tu... Todo el mundo sabe que a mí me respetan por esto. Oye, lo que tú sabes es que yo no divareo, eh, Poppy. ¿皮iste qué te está haciendo? Poppy, yo no divareo. Para que el profesor lo depure. Poppy, yo no divareo. ¿ Monte서? Hasta la media mía son caras. Vamos, el profesor depure es eso. Mire, mire, mire. El country, el country es un depurador. Yo soy el mejor del país. El mejor del país, Poppy, soy yo, eh. Esto no es de boca. Tengo veinte años, veintitré años metiéndole el peña a los tigres y todavía siguen. En el 2020. Oye te sale uno en el 2030 con esa misma película, Poppy. Diga quién se es maduro que yo de boca. De boca, todo el mundo más duro que yo. en el 2005 yo no lo veía a los tigres en el 2005 estamos en el 2023 estoy ahí desde cuando tú estás depurando a los tigres real desde cuando de los miles de los miles pero tú depurabas o tú comprabas tenis dicen que tú eres un simple un simple joseador de tenisito que dicen eso es lo que dicen que tú no corres un simple joseador de tenisito de Mercedes de esto jose todo porque me lo prestan para hacer el bulto a ellos eso dicen que prestado el que es de Nueva York como se llama Micheliné con esos ojos oscuros que tienen jajaja tu sabes que andando con el y tu viste que se los metí antes de ti iban a pelear ahí si pero el tío me dijo que se prestado yo no le di par de tabanas en verdad porque yo iba a decir que está en mi bloque y por ti porque te respeto popi no claro que no pueden pelear porque también que estoy bobiao si yo me meto un par de galletas ya tu sabes ya yo salgo como real 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 tú eres mi hijo pero yo salgo como que el respeto tú como que lo estás perdiendo porque te lo están faltando el respeto pero es que me estás perdiendo el respeto pero es que es la red de esto es depurador y eso no es de pura gente porque es la red de anda ya yo puedo vestir simple sencillo pero original mío despúrame pero eso mismo dice él él dice que hasta las franeras son originales pero que dime quien me está viendo Camus que tengo Camus jame ver a mi no porque yo si no ando en marca yo no soy que que te digo Camus damelo a quien llego ahí Gulli Mento 24 rabia mi hijo oye lo que pasa los tigres siempre van a hablar mierda popi te lo digo yo desde el 2005 yo veo que los tigres están hablando mierda ahora todo lo que hablan mierda Gulli Mento lo que baja en la cabeza porque saben que uno anda bruto de verde en la calle que esto no es juego de niños popi esto no es juego de niños cuando uno ve la calle uno lo choca oíste uno lo choca y yo saben que uno anda chocando la gente de verdad no es que es mentira lo que ellos quieren soñar yo tengo un 15 verde de 4 mil dolares para hoy cuánto que vale 4 mil dolares y pico 4 mil dolares y pico son 200 mil y pico 200 mil y pico para el que quiera es pura el motor que venga que esto no es mentira popi esto con esto es verídico eso no, eso no, eso no, eso no corre yo tengo una mercedes pero tú vas a tener problemas tú sabes por qué porque la gente dice de dónde que tú sacas tanto dinero un hombre que estaba acostado en una cama yo con mi botifo, aturo y mis redes también pero tú te vas acostado en una cama cómo fue ahí promoción y quedarme 500 y 600 dolares por promoción diabe, cayó el motor 500 y 700, ya tú sabes ya se le cayó en promoción se le cayó el motor al mío a Gulli Mento ya tú sabes que Gulli lo paro mal cuando una vez mira, 500 dolares por promoción 500 dolarillos por promoción por subir una vaina a mis redes hay mucha gente para no hablar mentira hay mucha gente que no lo chancea que son de uno y uno tú sabes tiene uno no puede borrar con la gente porque uno viene de la olla pero 500 dólares son casi 30 mil pesos hermano y eso es un chile y eso es mucho pa ti no es que sea mucho imagina tu nuevo talento como no mandalo mandalos a 5k que me falta para 600 para hacer una fiesta hey 600k oye los seguidores con 3 viga sígalo y ustedes saben ya yo tengo 100k por lo menos yo por lo menos yo espero que cuando yo suba un corte tú llegas a los 5000 hazme preguntas hazme preguntas de gente ok te voy a hacer preguntas de gente yo el otro día te vi hablando un viaje de vaina de Rochi que fue lo que pasó no Rochi está todo al final lo que pasa es que Rochi no 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 pero yo te vi hablando porque en mi entrevista tu quieres hablar bien yo te vi hablando yo te vi hablando yo dije que ya yo no voy a hablar bien Rochi yo estaba ahí cuando Rochi Rochi estaba empezando me llevo el mono que yo no tengo una en contra de Rochi pero que yo no ando en sentimiento con eso que tú quieres si él iba a grabar conmigo y después de Ivario que tú quieres que le mande huevo yo no ando mamando él mismo tiene que ver en entrevista y sabe que yo no ando mamando que su diligencia que él tiene la tengo yo él tiene más que yo yo tengo lo mío como pobre ya tú no tienes que tener un respeto a él si él tiene que tener un respeto a mí por la trayectoria se respeta y él me respeta y yo lo tengo que yo te he dicho nunca y entonces porque tú te expresaste así no no yo me expreso la verdad por lo que yo siento pues yo queme el lápiz que el lápiz el lápiz el lápiz el lápiz edique es mío y yo mismo me digo un tiro a Rochi y le depósito cien mil a mí no puedo verme que tú quieres que diga que él fue a mi casa yo no voy a quitar eso y yo discutía con el almirante y yo edita eso copia yo no voy a editar eso yo no voy a editar eso yo no voy a editar eso yo en contra la gente de esa gente los cochebombas los villamán esa gente en contra que el lápiz era el mejor regozo que me metan un machetazo con el almirante en ese tiempo y yo discutía por el lápiz y yo nunca lo vi que tú quieres que diga pero y por qué y por qué yo nunca me compreso con el lápiz que tú quieres que yo haga por mí que me deje hablar todo el mundo que me importa a mí yo ando en sentimiento con este ya porque esa es demasiado porque él es lo minero yo no tengo demasiado el lápiz yo lo que he visto que está mencionado en el sitio y está subiendo su red si pero que yo no tengo que me deje encontrar yo lo que diga lo que está pasando tú te sentiste mal porque el depósito cien mil a Rochi y no lo conocía no me sentí mal porque Rochi estaba troteado en esos días tú sabes porque porque hasta yo hasta yo iba a pedir por el tiro pero yo nunca me doble tú sabes porque a él tú sabes que tú troteado siente que está gastando lo tuyo cuando tú estabas buscándote y te pasa un fracaso así como yo yo pase por ahí el que nunca pasa por el tiro no puede hablar mierda yo sí Rochi no pidió y que por necesidad Rochi no pidió por necesidad porque él tiene su cuarto y todo el mundo lo sabe yo estoy claro pero él estaba mal realmente estaba en depresión y pensó como que el mundo se iba a caer es de tantal es de tantal porque lo malo se resalta pero lo bueno también yo estaba en un video de Rochi que yo iba pasando y me paré y me llevan para allá el mono y a mí me chocaba un carro un haitiano y él me dio par de dólares y yo arreglé el carro mío de una vez un tope que le di un maldito haitiano ¿verdad? y te dijo un contra brega si sacó una funda de cuarto como la anda y me dio par de pesos porque también lo bueno hay que resaltarlo pero que estos tigres si saben que ellos creen que tienen un compromiso con uno deberían decir no voy a hacer un disco con el contra yo me lo merezco ellos hacen un trote disco con gente que si yo he gastado un coño no lo apoyan como yo que está en mi apogeo que yo Fernando de Braulio con toda mi cadena que no trae nada como a mí que me den un tiro en los tres brazos la primera entrevista que yo le hice y he gastado más de dos millones y esa gente no no me han dado ni veinte mil juntos yo he gastado más de dos millones que no se parecen en nada nada más que tienen un dos alante los dos veinte mil y dos millones que hay un dios que sabe yo no estoy hablando mierda con el alimento yo te menciono a Braulio porque la vez que tu me presentaste a Braulio él no lo estaba apoyando tú no lo apoyabas Braulio yo ni siquiera pero yo no lo conocía yo no lo conocía porque tú dices que tú no lo apoyabas yo lo conocí cuando tú me lo presentaste me dijiste mira eso pero no me digas que yo no lo apoyaba si yo no lo conocía él era nuevo talento él ni siquiera la música tenía que nadie era nuevo talento que él lo conocía él no había aprendido todavía él no me necesitaba él no me necesitaba a mí verdad no él te necesitaba porque tú te dejamos un empujón claro y además esa entrevista corrió feo está bien esa entrevista que yo te hice corrió feo y tú tienes pila de números y él salió en esa entrevista y en realidad fue a ti yo te fui entrevista pero y yo también le doy la gracia a dios porque por vía tuya le hice la primera entrevista a él y me siento heavy cuando yo mierda se pegó Braulio claro pero tú también te tienes que sentir heavy yo me siento bien con Braulio porque yo no he encontrado a mí y él tiene que reconocer también ah tú lo apoyaste de verdad de corazón porque tú hablaste demasiado bacano si si yo ayude de corazón por Miguel Inga y de todo de R&P y el W de él también andaba claro ¿estaban juntos todavía? si están juntos ah me alegro porque el chamaquito es bacano John Jairo y esa gente ya y Miguel Inga que lo matan el manager de allá en la hacienda Napoli ya no él lo mataron ese día yo estaba haciendo una entrevista loco y salió un tiroteo ahí pam 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 si en la otra calle loco oye lo que pasa le voy a una luna nuevo talento por Picalle Casagata le voy a una luna nuevo talento usted el que se ponga ahí que está tirándome por DM y que lo ayude y que lo suba que me hable de cuarto que ya yo los conozco ustedes te conozco bacalao aunque venga ahí disfrazado Willy oíste yo los conozco ustedes ustedes quieren lucrar y vayan a mis 600 mil gente que yo tengo en Instagram verdad para que después que ustedes se peguen saca la garra de guepardo entonces usted me da un par de pesos y yo no tengo compromiso con ustedes ni ustedes conmigo cuando se peguen ya ustedes saben se lo digo al corazón y tú me apoyaste pero tú sabes bien que yo siempre estoy atado activo contigo no no tú estás todo y el bonitillo en verdad le tiré a ese cuando yo a mi nadie me conocía que vamos a hacer una entrevista y el meloso y yo y yo dije meloso eso ya me ha visto tanto que no es conozco si esto es en vivo y esto que esto va a salir en vivo el meloso y yo el meloso y yo es un palo porque me quería disqueula el continuo lo puso claro pero me aquelle y prendí como quiera y el bonitillo está en todo el bonitillo pasa por aquí que vamos a hacer otra picante ah bonitillo ya tu sabes porque el bonitillo es tuyo y tu sabes y a este también a Gullimen oye lo que está pasando Gullimen te apoyado alguna vez no Gullimen te es contra él Gullimen te somos de sangre a mi no me hable de aire porque el esta ahí porque esta ahí que yo no tengo sentimientos con gente el lo sabe yo no tengo sentimientos con gente a mi me gustaría caminar para meterme manos con un saco de tigre para que me metan manos yo meterme manos a ellos ya yo lo que espero algún día es comprar dos o tres cocodrilos y un par de vainas con vainas llévateme para cobrar peaje delante de dios me gustaría para cobrar peaje él lo mira para cobrar peaje si y tu eres tigre para eso si y eso no hay que se tire cuando tu sale esas armas raras ellos van a sentir el kit llévate de mi oye comprar dos o tres cocodrilos comprar dos o tres cocodrilos o sea que si el lápiz viene hay que saco de tigre van a pagar peaje si dios quiere llévate de mi que yo camine bien para que tu entiendas pero que tu no eres tigre hay que ser tigre tu crees que yo no soy tigre yo entiendo que tu no eres tigre yo entiendo que tu eres tigre lo que pasa es que yo soy tigre y es bacano estar de par de en todos los sitios y no tener problemas con nadie pero eso es lo que te digo porque tu piensas así ahora si que cobrar peaje de la gente ya no diga ahora te voy a decir algo yo entiendo usted también que no es nada más una gente que te falta el respeto háblame de paparretro que te tiene en la paparretro paparretro yo digo paparretro él es paparretro y tu te equivocado su nombre es paparretro porque ustedes siempre tienen esa quinquilla tu hija la verdad eso lo va a ver todo el mundo si la verdad que fue lo que pasó contigo paparretro oye el depurador con trivilla le iba a tirar a paparretro y el profesor oye lo que pasa oye lo que esta pasando con paparretro él hace una entrevista por ahí y todo el mundo dice lo que lo que quiera todo el mundo pone lo tuyo es lo mejor yo tiene un pan amigo que tiene una jipeta durísima y que la mía es la mejor pintada pintura cuando la depuramos era un salvamento así eres tu no tu depuramos una jipeta una cdv 2022 tu sabes nueva agulimento de pintura cuando la depuramos tu supiste medio chasis y le habían montado eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero que entiendan la gente pero por lo menos era una brava por lo menos una Mercedes ajena tiene un carro una madre lo que tiene un carro que yo estoy claro y esta financiado jajaja yo quisiera yo quisiera andar haciendo bulto los vehiculos de bombi y las prendas de bombi a lo mal si yo quisiera andar haciendo bulto jajaja pero eso de ellos lo mio es mio jajaja como yo no ando en bulto hablame de todos estos barras de tenis que se encuentran aquí ahora mismo en la boutique hay falsificados o todos estos son originales la verdad estos son originales estos son nuevos y pisados estos son originales no hay un bélico el que venga aquí que diga que ese bélico apostamos un par de pesos oye que lo que tu sabes que me dio pa 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 réplica o que el siempre ha dicho en toda entrevista que yo que yo que yo vamos a darle guerra entonces yo que quieren que yo abra una bustida y que pasa con los tenis yo nunca he tenido envidia con tenis los tenis te voy a poner claro para que todo el mundo sepa el que que me desmientan en los comentarios los tenis siempre han llegado aquí los minas primero controlados uno, los tres los chiperos dos, los tres a tifa dos, los tres a sacudelos dos, los tres a marinos dos, los tres tres, los tres a siri tenis dime quien mas todos los tenis llegan aquí primero los tifa todos los tenis siempre han llegado aquí primero y despues se expanden digo que santiago digo que la vega digo que san cristobal digo que que asos digo que que van y digo que todos los tenis que me desmientan los buticeros hasta ayer y me pueden mentir si estoy hablando mentira los buticeros memo Budesco me pueden mentir Pantera el mismo Dauri Jordani o Daniel Sport me pueden mentir todos los tenis yo estoy hablando mierda a quien los minas llegan los tenis primero controlados el mes y que ellos tienen envidia y que por unos tenis donde tu nunca en tu vida para tu drema nunca en tu vida tu te vas a tomar tenis que yo ni que sueñe ni que vuelva a nacer ni que vuelva mira te voy no voy a usar para los dos mil que tu no andabas por ahí desde el dos mil diez tu nunca estas puesto más tenis que yo ni que soñando y que tu te pongas a soñar que ahí te vete que tu en el dos mil diez andaba en zapatos vio el Salvatore caballo jariñao no puedo hablar mierda de mi nunca en tu vida te puse a usar oro en el dos mil diecinueve tu sabas que la mina que yo te busco te vete tu con cuello ese tamaño así de mentira yo estoy hablando mierda que me desmienta a dios que ese no que no te da mentir es dios aquí en este mundo oye pero si el se ha superado entonces eso es lo que te duele si pero no que me he superado pues yo puedo venir mañana ahí una jibu yo no puedo poner una jibuaneo yo no puedo poner una jibuaneo yo no puedo poner una jibuaneo yo puedo poner una jibuaneo y tomar una foto encima de ella y para la mía tu mercedes financiera si es verdad si tu lo dices ¿tienes par de especial? no yo no yo no yo no yo no yo no pregúntale a él si la de él está su nombre yo no yo tengo un carro pregúntale uno sabe que hay pila de gente dice que no es que está el nombre un pripo mío lo mío está mi nombre lo mío está mi nombre lo mío está mi nombre que no es que de chechelo que es hermano mío está de tranquilo claro te voy a decir una vaina a ti tu puedes financiar un vehículo y puede estar tu nombre si yo estoy claro porque yo la financié entonces tu puedes financiar un vehículo yo la financié verdad no porque hay que hablar la verdad yo la financié verdad está financiado pregúntale a él si la de él está financiada si tu problema tu problema con papá retro no conmigo pregúntale al profesor si la honda fi que yo tenía en el 2010 2008 está financiada ay profesor ah pues el profesor te conoce hace mucho el profesor tiene un honda fi 2008 que vale los 4 aros contigo la gipeta mía ¿cuánto vale tu gipeta? no 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 vale mucho esa no vale mucho esa que es mía como 5 millones vale y no es mucho 5 millones no porque hay pila de gente que tienen vehículos de alta gama que también se los prestan pero estos pila de tigres que me afrontan con pila de vehículos ajeno eh eh mijo que te estás diciendo yo te voy a pasar un tipo que yo iba a 300 y pico con una gipeta ajena rego su chocala un tipo ah pero entonces country tu no eres artista ni nada pero tu te buscas más que cualquier artista yo soy la cabra yo soy la cabra la única cabra que tu conoces en el revés soy yo mío que yo andaba en el 2005 así calado y estamos en el 23 y tu igual ahora pregúntale a ellos si andaban en el 2 pregúntale dile tu andabas duro en el 2005 enséñame un tbt pa bt con plaquita de oro y cadena de oro dime dime si pero bajate chenyo sin cadena en esta entrevista sin cadena vamos a botar se puede editar la la vainilla y vamos a ir para mi casa mañana cadena roll y todo dime si tu estas dispuesto no yo voy a tu casa y tu me enseñe la prenda pero vamos que es lo que es vamos a botar vamos a botar que tengo tienes ahí 10 mil pesos para meterlo no no yo no quiero ir para allá yo estoy bien aquí yo se no 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 tu tienes pila viéndome con todas mis prendas yo tengo iones yo ahora tu me has visto ahí variando con una prenda dike la jena dike que u no con las ese es papá replica te cuyo monta una pila pa que tu vean mijo te cuyo monta una pila pa que tu vea que yo justamente con la prenda chichelo te cuyo la prenda chichelo te cuyo eso dice todo el mundo chichelo es tu hermano que viaja si si eso dike que el te pone dike que la jipeta es de el que todo el no no tu no tienes nada tu ese jipeta porque lo mio mio jajaja oye popi te cuyo una luz oye oye no me hagas así compadre porque si tu estas que llevas con papá réplicas Papá réplica, que me haga un anoto, está haciendo mentira, de que tú le estás tirando a Jordani en una entrevista en la que hablaste de mierda de mí, y la cadena que tú tenías era de Jordani puesta. Usted tiene problemas personales, es real, es real. No, porque tú no me puedes decir que esa cadena es Capricornio, aquí haciéndome esa película. No de Capricornio, porque Capricornio es hermano tuyo, oíste. Esa es meña. Sí, yo sé, pero no de Capricornio, porque Capricornio es hermano tuyo, yo me puedo ponerla de Chichello, o Chichello es mi hermano. Yo me puedo ponerla de Capricornio. Háblame la de este, que tú no te puedes poner, que ese no es nada tuyo. Se no se parece a ti. Ah, espera, espera, que él se pone prenda de otra gente. Claro, yo le presté una cadena como de tamaño, ahora que me desmienta ahí, si mentira. Eso no lo dice, es decir, él no lo dice que yo le presté una cadena en la entrevista que le hace. ¿Por qué no lo dice, Popi? Que una vez vino para acá con un hierro en el cuello, yo le dije, toma, ponte eso, amigo. Oye, para retro, déjame hacerte una entrevista, para ver que lo que... Para que tú digas, para que tú digas que yo te presto ahora. Demiente todo lo que te está diciendo el country. Sí, tiene que mentir, y también tú tienes que decir que la cadena que tú tenías en la entrevista, si ellos ordenes sí o no, y le tiraste puya a él en la entrevista, con una cadena ajena en el cuello de él mismo. Ya, tú eres un león, tú eres un león afeitado, mío, te va a castigar a Dios, oíste. Estás loco, tú eres un león, tú eres un león, tú eres un león, tú eres un león. Tú eres una verdadera pila, mío. Ahora también me desmientes, y tú no mandas gente que me llamen para que te suelten banda. Que tú... ¿Cómo así es? Que tú no aguantas la presión, que tú qué, yo qué, que tú qué, yo cuánto. Él llama gente para que tú no hables de él. Yo le dije que me ponga un par de pesos para que yo suéltalo en banda. ¿Qué es lo que tú ganas de que ponerme un par de pesos para que... Uh, y después cuando se te apaga el sonido, que no te conecta, porque él tiene rato, no suena. Si yo lo estoy reviviendo. Y entonces tú ponerte y que hablas mierda de mí para que yo te prenda el algoritmo otra vez. Porque él sabe que yo le prendo el algoritmo de una vez, mandándole pila a lo que es. Que anda con otro de vainas ajenas. Lo mío es mío, tú siempre vas a ver lo mío. Ahora no lo demuestro, ese quien se está parado ahí. Esa persona está parada ahí. Ven mañana, ven pasado. Ebe, tú no vas a ver la jipeta. La jipeta en mi casa. Te lo enseño, mírala ahí. No, no, tranquilo, tú me lo enseñas ahora. Te lo voy a enseñar por la cámara. Oye, 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 está con cámara en la casa. No digas por fotos, mírala ahí. ¿Qué es eso? Entra, voy a hacer acá para que sepas, mira. ¿La blanca? No, la verde. Oh. ¿Tú la conoces? Ah, no, no, no. Es por picante, mira, ¿tú la conoces? Una Mercedes. Dame luz si tú la conoces ahí, no. Tienes como cuatro cámaras. A la jipeta. A la jipeta. A la jipeta. A la jipeta. Pasan pilas de magobas, las rayas, engolimentos. Los enemigos míos imaginarios. Tienen en la mente ellas, tú sabes, no se la tienen envenenaje. Pasándole a Mercedes por al lado en Pasol en 15. Ustedes como que no les da miedo. Emprendados. Ustedes no les da miedo, andan emprendados aquí. Mira cómo anda en la calle. No, no, es que nosotros no les paramos a nadie, todos los minas. Aquí lo que saben son Robert y esa gente. Los sicarios de este lado. Nadie. Robert y esa gente son los que saben. ¿Quiénes son ellos? Robert, el coronel de la felicidad. La para es por aquí. Belial. Belial. Ese es el que sabe, no yo. Ellos están con ustedes. Conmigo. No, con todo el que está haciendo malocores. Ellos van por él. Pues tú estás haciendo malocores, van por ti. Oye, vamos a sacar cuenta de talento que tú has pegado. O sea, talento que han pasado por ti antes de ser famoso. Ya hablamos de que Braulio fue uno que hizo, ese fue verídico. Eso fue, que yo lo vi con mis ojos y te se va a pegar. Si. Y al medio ya estaba pegado el tipo. ¿Quién más? Ah, pero Rochi cuando sonaba, hacía coro contigo. Claro. Rochi también. No, no. No, no, no. Rochi estaba pegado ya cuando le hacía coro contigo. Oye, Quilemente. El estaba en su diligencia, amigo, porque nadie le va a quitar su mérito. El Samajito está todo, Rochi está todo. Él tiene su cuarto, yo no quiero lo de Rochi. Rochi está todo. Ok. Yo no quiero lo de Braulio tampoco. El Messi Albertico hizo su diligencia, no quiero lo de él. Que yo, que estaban ahí cuando nadie es U. Porque nadie es U. Los nuevos talentos te tiran, amigo, para que tú lo subas, para que tú lo apoyes. Pero eso sí, si se pegan. Compran un... El Meloso, yo no estaba ahí cuando se pegó y me apoyaba más que esto, el Meloso. Yo siempre te veo a ti. Yo siempre lo veo a ti. El fotel es mío, compa, y me di cuenta. Que grabé un di con él. Le dije, montate aquí de una vez en dos minutos. Estaba montando. Lo busqué. ¿Cómo que dice el di con él? Me gustó. ¿Cómo que dice? Tuve que... Oye, oye. Tuve que pasar por un calvario. Pa'o, yo sé la cara de mi barrio. Emprendado con los de tona más sequilla. Lo contrario. Los palomos de Magogo me mandan a rayar el carro. Ahora compré un jipetón. Hay diez mil ténis en mi armario. Un sicario y los mineros que se paró de una silla. Tuve bobos píles veces y usted de coño en su orilla. ¿Y los chiperros dónde están? Le di en su cuarto mantequilla. Nadie me puede hacer cuento. Estoy plantado y de hacer pila, güey. Cuando me di en el tiro. ¿Cómo dice el coro? Yo nunca te vi. A todos estos panas falsos yo me les moví. No te llenes por mi cadena. No me mire así. Que tú no sabes el hoyo donde yo salí. Si. Uhhh. Ey. Al country. Al country. Al country. Todo el mundo ha dicho eso. Los chiperros los maté, güey. Jajajajaja. Los chiperros que te pueden agarrar por ahí. Y jodete tu chiperro. Estás demasiado. Los chiperros son fuertes. Los chiperros están flojos. Tú sabes la bolsa por sala. Yo le compro tu chiperro. La grande. Claro. Ya tú sabes. Los chiperros son míos. Tú sabes algunos. Tú sabes. No todos son palomas. Algunos son míos. Y yo tan claro. Estás tirando la toalla ya. No. Nunca toalla. A ti te consideran el machi. Chiperro. Chiperro. Tranquilo compadre. Tú te pones que a montarle pila a uno. Como culo. Usted lo mina. Usted te lo mina. De esos frescos yo. Jajajaja. Oye. Oye. Tú eres mío. De esos frescos. Oye. Yo siento que yo estoy repartado por ti los minas. Entonces. No es que te estoy montando pila. Que te estoy diciendo la vaina como son. Porque no puedo venir. Que de fresita compadre. No. Porque al final. Tú me estás montando pila. Y yo no. Yo no la voy a coger. Porque dime. Tú que me importa a mí los chiperos. Que me importa a mí fulanito. Y que yo como con esa gente. Tú me dices. Que Roche. A mí no me importa Roche. Yo la mía. Que puedo hacer. Mamale el huevo. Tú me dices. Que fulanito. Que fulanito. No. Son una gente normal. Es mío. No. Porque el don no quiere que le monten pila mínimo. Tú eres dueño de ganarme. Tú me hablas de papá réplica. Papá réplica. Tiene una cama de 500 mil pesos originales. Y el original no es él. Tiene una cama de 500 mil. Una cama. Dormen una cama de 500 mil pesos. Y los problemas no lo dejan dormir. Oye como. ¿Para qué yo quiero una cama de 500 mil? ¿Cómo así que él duerme una cama de 500 mil? Él tiene una cama de 500 mil pesos. Y los problemas no lo dejan dormir. Te gusta que saco torra de los tigres. Está burlado. Está duro eso. Está duro eso. De la verdad. Dije. Yo tengo una cama de 500 mil patas. Dije. Yo tengo una cama de 500 mil. Y los problemas no me dejan dormir. Total. Papá. Hablamos el mal. Que a mí no me gusta. La gente que me frontea sabe que yo me lo voy a comer. Con Yuca. Con Yuca. Con Yuca. Yo me como la entrevista así con Yuca. Me comí a los Fokers con Yuca. Me comí a el doctor con Yuca. Dime. ¿Cuál es más? Que esos son los que saben en este país. Sí. Dime. Dime a Capricornio. Que esos son los que saben en este país. Me las comí. Tú has salido en todos lados. Yo soy el mejor del país mamá huevo. Vino Jessica Pereira también por aquí. Jessica Pereira también. Me las comí también. La entrevista. Dime. ¿A quién tú crees que no me he hecho entrevistas? A todo el mundo está detrás del coche. Están tirando esa gente. ¿Cómo se llama? El que se fue de la Fokers. ¿Cómo se llama papito? El viejo este. El de Nueva York. El Pachá. Y todo el mundo me está tirando. Y que. Y que. Y que. Y que. Y todo el mundo tirándome mamá huevo. Páseme entrevistas. Yo soy el mejor. Yo lo ando rebotando mamá huevo. Güey. Mi gente. Ustedes saben que nunca es tarde para un gatito cenar. El country lo que anda es. Anda. Anda. Hasta sin batón anda. Hasta sin batón mío. Ya yo camino. Güey. Felicidades country. Me decían el inválido. Con el pamper que ha dado. Ahora me dicen el cojo. El que se lo pone todo. Ja ja ja. Güey. Mi gente. Ustedes saben que nunca es tarde para un gatito cenar. El popi que hay ahí del lado. Recuerden que tienen que suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificación. Contra y repite con Humberto. De la nueva música que viene. ¿Me entiendes? Cierto. ¿Cuál? ¿Cuál canto? Ya yo cante. ¿Dónde está bobo? O sea. Ya tú tiraste esa. La nueva que viene. Yo tenía una con Rochi. Pero no me acuerdo. Bien. Tú sabes. Y yo la iba a cantar con él. Me la estoy aprendiendo. Que decía. Que era. Oye como decía papito. Esto lo hago por el respeto. Hasta que ve. Ya tenga nieto. Intentaron derrumbarme. Yo estoy hecho de concreto. Cuando freno así calado. Me toco alambre. En cualquier gueto. El de la chaqueta. Conte. La calle me llama. Así colado con piel prenda. Y burlándome de la fama. Ustedes me quieren ver en una cama. Al que se tire los guachos. Me pone que chule con Sara Juana. No es de vos que el Conte con el alcalde. Yo lo que soy los mineros. Viví un tiempo por los frailes. Dije. Yo tengo una cama de 500 mil. Los problemas no me dejan dormir. Frutal. Popi. Hablamos el martes. Que a mí no me gusta. La gente que me frontea sabe que yo me lo voy a comer con Yuca. Con Yuca. Con Yuca. Yo me como la entrevista así con Yuca. Me comí a los fokers con Yuca. Me comí al doctor con Yuca. Dime. Que oles más. Que esos son los que saben en este país. Sí. Dime. Dime a Capricornio. Que esos son los que saben en este país. Me las comí. Tú has salido en todos lados. Yo soy el mejor del país mamá huevo. Vino Jessica Pereira también por aquí. Jessica Pereira. Me las comí también. La entrevista. Dime. Tú crees que no me he hecho entrevista. Todo el mundo estaba detrás del contri. Yo estaba tirando esa gente. Lo. Como se llama el que se fue de la foca. El. El viejo este. Bueno. El de Nueva York. El. El pachá. Y todo el mundazo me está tirando. Y que. Y que. Yo. Y todo el mundo tirándome mamá huevo. Pa hacerme entrevista. Yo soy el mejor. Yo ando rebotando mamá huevo. Güey. Mi gente. Ustedes saben que nunca es tarde para un castigo cenar el contri. Lo que anda es. Anda. 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 Hasta. Sin batón anda. Sin batón mío. Ya yo camino. Felicidades. Contri. Me decían el inválido con el pamper que ahora me dicen el cojo. El que se lo pone todo. Ja ja ja. Güey. Mi gente. Ustedes saben que nunca es tarde para un castigo cenar el popi que hay ahí del lado. Recuerden que tienen que suscribirse al canal y activar la campanita de notificación. Contri. Repite con Humberto de la nueva música que viene. ¿Me entiendes? ¿Cierto? ¿Cuál canto? Ya yo cante Don Tavo. O sea. Ya tú tiraste esa. La nueva que viene. Yo tenía una con Rochi pero no me acuerdo bien. Tú sabes. Y yo le iba a cantar con él. Me la estoy aprendiendo. Que decía di que era. Oye como decía papito. Esto lo hago por el respeto. Todo el que ve. Ya tenga nieto. Intentaron derrumbarme. Yo estoy hecho de concreto. Cuando freno así calao me toco alambre en cualquier gueto. El de la chaqueta. Contra en la calle me llama. Así colado con pila y prenda. Y burlándome de la fama. Ustedes me quieren ver en una cama. Al que se tiren los guachos. Y no voy a decir paid number? Ya. Tres Neil.